Hola amores, ¿cómo están ustedes? La Vivi Manaba nuevamente aquí con ustedes. ¿Saben dónde me encuentro? En montañita. Estoy feliz, ando de aventura paseando con toda mi familia. Miren, quiero que vean lo que acabo de comer. Riquísimo, un ceviche exquisito aquí. Hola amigo, ¿cómo están? Amigo, esto de aquí es ostra, ¿verdad? Ostra, sí, ostra. ¿Y no nos puede abrir una ostra para ver? Claro, por supuesto. Miren, qué rico. ¿Y cómo le dicen a esto? Por allá me dijo un señor que le decían... Atraviciar. Sí, que es la... La ostra. Ostra marina la proficiata. Uy, ¿y por qué es atraviciar? Harta vitamina. ¿En serio? Sí, con esto sí. Potencia, potencia, 100%. Claro, esto lo hace como Popeyes. Popeyes, dice que los pone como Popeyes, amigos, a ver, escriban, ¿quién quiere que les envíe una ostra marina desde Ecuador? Allá esos mexicanos, ellos, ¿quién quiere? A ver, dígame. Vamos a ver cómo abren la ostra, ostra. Vamos a ver cómo la abren, miren. Se la golpea un poco y se le mete el cuchillo porque si le estropiamos mucho esto se hace mucho, muchas hilachas. ¿Ya? Y ahí salen las ostra. Es como una piedra. Esto es una piedra, esto es una roca natural. O sea, y por dentro trae carnecita. Ahí está, a ver. Oh, y eso se come en el ceviche, ¿verdad? Claro, este es un... el mejor ceviche que existe en Ecuador. De la ostra. A nivel mundial. ¿Porque los pone así? Claro. Y como tú te la quieras comer, con limón, sal o ceviche marinero. Ya, pero explíqueme algo. De ahí, usted lo lleva directamente, lo pica o qué? No, lo pongo en el platito. Le pongo limón, le pongo limón, sal. ¿Y cuánto cuesta un ceviche de esto? 8 dólares. 8 dólares. 8 dólares. ¿Cómo económico? Muy económico, muy, mucho, mucho. 5 potencias. 5 potencias, ¿en serio? 5 potencias de la vida. O sea que si viene uno aquí desnutrido, lo tumba. Sí, lo van a dormir de uno. Lo van a dormir. Ya, esta es. Un maravilla de concha, ¿no? Qué lindo. Uy, qué rico que se ve. Eso. Y económico, ¿y cuánto? ¿Y venden bastante, amigo? Mucho, mucho. ¿Y sí? Mucho. Esto ha sido nuestro... Está ubicado usted. ¿Y dónde está ubicado usted aquí en Montañita, amigo? En la calle de Agosto, en la principal de Montañita. A diagonal a la cancha. Cancha de todos los mariscos. Esto es de menosprecio, amiguitos, que ustedes puedan ver. Toda esta calle, amigos, es puras carretitas de ceviche. Yo no he venido ya antes y por eso le dije a mi familia, vamos a comer acá porque yo ya he probado y son riquísimos. Los quiero mucho. Chao. 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 Chao.